Y más temprano les contábamos este caso tan triste, el fallecimiento de una mujer. Ella estaba embarazada, padeció COVID, aparecieron las complicaciones y lamentablemente falleció. Y la beba, prematura, esta bebé, está luchando por su vida. Habla el marido en este momento, lo escuchamos. Llegó sin signo de vida. Sin signo de vida llegó, no sabemos dónde mismo. Sí, está hablando el señor Ibarrola, está contando todos los difíciles momentos que pasaron desde el momento que su señora dio positivo, la tuvieron que trasladar hasta aquí. Y bueno, su bebita de 27 semanas está luchando por su vida aquí también en terapia neonatal. La escuchamos. Seis meses de vida mi nenita adentro de su mamá. Seis meses, pasó los días, seis meses, cuatro días. Resistió mi nena sin llegar sin signo de vida, mi señora acá. Imagínense el dolor que pasamos toda la familia. Mi suegra, son dos hermanas de ellos. Y mi suegra, ahora se fue una de sus hijas. Su princesa, como dice mi suegra. El dolor que pasamos. Es inmenso, gente. Es inmenso. Hay palabras. Yo recibí mucho aliento, mucho de mis amigos, de mis compañeros de trabajo. Pero ese dolor que tenía acá, ¿quién te quita? Ahí está tu señora tan joven con 37 años de edad. Quiero que me digan quién me puede quitar eso. Y mi hija está peleando con su vida ahí. Son buenísimos doctores. Buenísimo, doctor. No me puedo quejar del Hospital San Pablo Martino Infantil. No me puedo quejar. Yo me estoy quejando solamente del Hospital Distintral de Caguazú y de la regional del quinto departamento. Solamente de eso me estoy quejando. Que quede bien claro. Y me hago responsable de lo que digo. Me hago responsable. Me hago responsable. Porque por culpa de ellos, mi señora, yo ayer le tenía que llevarle en su ciudad natal, que es Curuatu, a enterrarle. A enterrarle a mi señora. Y el dolor que tenemos es inmenso, gente. Su querida madre está destrozada. Su hermana, sus tías. Y de parte de mi familia. Estamos destrozada porque Michele Sarza era una señora, no sé cómo contarle. No sabía decir no a la gente. No sabía decir no. Le llamaban de madrugada a toda la hora. Sí, te vamos a conseguir. Y le conseguían. Le conseguían el lugar para que se pueda consultar. Esa era mi señora. Muy solidada. Le conseguía a toda la gente. Un lugar en el hospital. Es buenísima persona. Y eso es lo que le puedo decir, gente. Y le digo al ministro Mazoleini. Ministro, yo estoy pasando un dolor. Ustedes no saben eso. Porque ustedes tienen todas las comodidades. Vayan al interior. A mirar. A mirar el hospital como está. Vos autorizaste ese hospital de Caguazú, el respiratorio que mandó a ser el gobernador Alejo para que se pueda abusar. ¿Y quién clausuró? Ministro, ¿quién clausuró? De tu quinta regional, Lorena Ocampo. Ella clausuró. Porque la rampa, no sé qué sé yo, por qué sé yo. ¿Y saben por qué clausuró? Yo no sé si el gobernador dijo esto. Con disculpas del gobernador. ¿Saben por qué clausuró? Porque no son de la misma línea política. El gobernador es liberal, ellos son colorados. Por eso mandó a clausurar, eso es lo que se maneja en el quinto departamento. Imagínense, le mandó a clausurar una rampa porque está muy elevado. Y no vio la misma cosa ahí. La misma cosa. Le mandó a hacer otra rampa. Y hizo el gobernador. ¿Quiere hacer un hospital de alta complejidad en Caguazú el gobernador? Y le ponen todas las trabas. Le ponen todas las trabas. Y el quinto departamento es enorme, gente. Es enorme. Y le ponen todas las trabas del ministerio. Imagínense en todo eso. Yo le digo, ¿saben por qué le digo? Porque yo sé. Porque mi señora trabajaba ahí y tenían su grupo y escuchaban ellos. Y eso así sucedió, gente. Eso así sucedió. Es muy difícil, decía el señor Ibarrola, desde el momento en que ella da positivo, de que era funcionario del hospital, conseguirle a ella una cama allá. Fue una cuestión política, decía. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo soy, les voy a contar, yo soy hijo de liberal, compañero de ustedes, Julio César Ibarrola. Pero nunca, nunca quité mi partido. Ni mi señora nunca quitó, ella es colorada. Pero nunca quitó leña amable de cualquier color. Ella siempre conseguía un lugar. Y era muy difícil. Es muy difícil, gente, lo que nos pasó a nosotros. Es muy difícil. Es muy difícil. Y yo no sé cómo voy a enfrentar la vida ahora. Con una hija que está luchando la vida ahí. Me dan esperanza. Me dieron 72 horas, verá. Pero con todos los pronósticos me están dando, es positivo. Me dan esperanza. Pero es muy, muy difícil, gente. A cuidarnos, gente, porque no es joda este virus. No es joda. Te mata. Y no, le dije, clase social. ¿Y tú le pudiste ver a tu bebita? Le pateaba. Me decías que eso te dio mucha esperanza. Ayer a las 10 de la mañana me metieron. Cuando mi señora estaba allá en el almorgo. Yo tengo que ir a pedirle a mi señora ahí también. Me llamaron, me vine corriendo. Me dijo la doctora, hablá, le dijo la doctora. Tocá, le toqué en su frente y su pierna. Le dije, hola, mi princesa. Le dije. Hola, María Cristiana. Le dije. Dame que mucha fuerza a mi hija. Le dije, porque no puedo, no tengo más fuerza. Le dije. Y pataleaba. Pataleaba. Movía su brazo. Pataleaba. Abrió su ojito así. Y esas son las cosas que me están dando fuerza todavía. Me están dando fuerza todavía peleando por mi hija. Peleando. Y es todo lo que le puedo decir, gente. Si quieren consultarme mal, les puedo decir. Yo me quejo solamente de Caguazú, de mi ciudad natal. Y solamente de Caguazú lo vió. Yo no sé, la gente de Oviedo, por qué le odia a Caguazú. No sé. Es problema distrital, no sé qué problema hay. Nos odian los de Ovotense. Nos odian. Les voy a decir la verdad. Nos odian, nos odian. Increíble. Viene medicamento en Caguazú. Y no llegan en Caguazú. Se van los mínimos, se van. Eso no puede ser, ministro. Eso no puede ser, presidente. Hacerle trabajar a tus ministros, amigo. Vos dijiste que iban a trabajar día y noche, tu ministro. Hacerle trabajarse, amigo. Y hacer preguntar por qué eso sucede. Que en Caguazú llegan los mínimos. Yo tenía que comprar medicamento en Caguazú para mi señora. Para que podía ponerse. Y ella es funcionaria. Te le digo todas estas cosas. No porque sea mi señora. Pero había gente que tenía que comprar. Y son caros. Gracias a Dios. Me ayudaron mis familiares. Y tenía la posibilidad de comprar. Por esa gente que no tiene. ¿Qué se hace? En ese sentido. Y eso es lo que le voy a decir. ¿Qué van a hacer la verdad? Y vamos a ver, amigo. Estoy dolido. Muy dolido. Me están llamando los amigos. Me llaman los amigos. Y estamos viendo qué podemos hacer. Tengo el apoyo de mi señor padre. Tengo el apoyo de mi señor padre. 100%. Y de algunos amigos referentes. Tengo. Y estamos viendo qué vamos a hacer. Días menos, horas menos. Estamos decidiendo qué vamos a hacer. Contra la quinta región. Una consulta, Carolina. ¿Es la primera hija? ¿Tu primera hija? Sí, yo tengo un varón de 14 años. Pero no es con ella. Ella tiene un varón también de 14 años. Está sufriendo muchísimo. Se me está ahí. Matías Colonil se llama. Perder a su mamá. Él vive con su papá. Perder a su mamá. Yo tengo un hijo con otra señora. Y esta es nuestra primera hija con ella. Cuatro años que estamos juntos. Cuatro años. Peleamos muchísimo valor para poder conseguir esto. Y es nuestra primera hija. Es nuestra princesa. Es nuestra vida. Y seguro que su mamá de arriba le está mirando. Porque era su... No sé cómo le voy a decir. Todos los días le hablaba. De la sanso de estado. Mi hija querida, mi princesa. Todos los días. Dice que incluso el nombre. Bien clara. Ya había elegido antes que María Cristina fue justamente porque la gente está rezando por ella. Porque también es un nombre similar a la de la mamá. El nombre que elegimos antes de todo que sucedió esto, elegimos Monserrat Cristiane Ibarrola Zarza. Pero cambiamos. Pero cambiamos. Cambiamos porque hay gente de Caguazú, 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 de Asunción, de Encarnación. Rezaban muchísimo por ella y por mi señora y le pusieron María. Y por eso yo tomé la decisión de dejar María Cristiane Ibarrola Zarza. Correcto, clara. El segundo nombre es de su mamá. El segundo nombre. Y por eso decidí esa... Muchísimas gracias y mucha fuerza. Y muchas gracias a ustedes por venir. Yo solamente le pedí a un amigo que trabaja con mi papá, a Delio Orsusa, para que me haga los contratos, para que pueda decir la verdad. Yo solamente le digo la verdad. No le estoy diciendo la mentira. Solo la verdad le estoy diciendo, gente. Esa es la pura verdad. Y muchas gracias a ustedes por haberme escuchado. Bueno, entonces, al menos la bebita está evolucionando favorablemente. Todavía, obviamente, hay que controlar las horas siguientes. Y bueno, la familia muy dolía también por toda la situación que tuvieron que pasar hasta su llegada aquí a Asunción.